Para nuestra receta lo primero que haremos será remojar nuestras pasas en pisco. Luego picaremos nuestra cebolla muy pequeño. De igual forma lo haremos con el tocino. En una sartén pondremos a dorar el fideo. En una olla agregaremos el tocino y lo vamos a freír muy bien. Junto con ello agregaremos la mantequilla, la cebolla, una vez que esta ya esté bien dorada agregaremos los ajos, añadiremos todo nuestro arroz, las pasas junto con el pisco y en vez de agregar agua al hacer el arroz agregaremos la gaseosa. Partiremos la cantidad que deseamos del fideo y dejaremos cocinar simplemente el arroz hasta que ya esté cocido y eso sería todo. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like, suscribirte a nuestra página porque estaremos subiendo videos continuamente.